muy buenas compis como estamos hoy hemos tardado un poquito más en el vídeo pero por fin lo tenemos aquí que vamos a hacer vamos a ver launch box me habéis pedido bastante gente entonces lo que vamos a hacer es ver cómo se instala cómo funciona qué características tiene y qué cositas podemos hacer con él es un frontend para empezar es un frontend tipo attack mode hiper spin y demás pero un poquito más avanzado que el resto tiene más características y no lo había traído todavía al canal era porque tiene una versión de pago que traería unas otras cositas y me gusta más traer cosas que sean gratuitas que este tipo de digamos de emuladores o de frontend mejor dicho vale sin embargo como lo habéis pedido bastante os vamos a enseñar cómo funciona este launch box qué características tiene como decimos y algunas cositas interesantes es portable eso que significa que lo podemos instalar en cualquier sitio y no debería darnos ningún problema entre sus características principales tenemos que es un digamos launcher podemos añadir tanto steam cualquier tipo de juego no sólo arcades pero sin embargo trabaja muy bien con arcades tiene además de todo esto un auto scrap con el cual nosotros podemos descargar automáticamente todas las imágenes sin ningún tipo de problema se puede añadir a codi y luego en su versión premium pues podemos por ejemplo debe digamos tener temas customizados tener los gamepads de forma automática etcétera vale eso significa que vamos a hacer bastantes cositas porque entre ellas también se pueden importar los emuladores se pueden importar los la roms todas las roms las digamos que tendrían una opción para poder editarlas y poder añadir toda la información que nosotros queramos sobre ellas al final digamos que es un programa muy completo para tener toda tu colección de juegos y una sola de roms entonces lo primero que hacemos es simplemente descargarlo desde aquí introduciendo nuestro email nos llegará un enlace en el cual descargaremos lo que sería el instalador al contrario que en otros tiene en otras aplicaciones portables en este tenemos que hacer una instalación pero realmente no sería ningún problema no podemos instalar donde queramos salvo en el digamos el directorio de program files o archivos de programa donde se instalan en el resto vamos a ponerla un bot y le vamos a dar al siguiente me pone la instalación le decimos que siguiente ella automáticamente nos descarga incluso lo que serían las dependencias vale y la verdad es que es bastante útil y el digamos que tiene su lógica que al final tengan una versión premium porque de esa manera es uno de los front-end de los digamos librerías de roms y juegos que podemos tener para manejarlo que no necesitemos pues en principio digamos se mantenga en el tiempo por decirlo de alguna manera hay otros front-ends que al no tener ningún tipo de financiación al no tener ningún tipo de opción premium vale pues acaban desapareciendo porque al final la comunidad no puede mantener ese ritmo de actualizaciones y demás también trabaja muy bien con retro parts que seguramente traigamos al canal en los próximos en lo que serían digamos las próximas temporadas vale de momento tenemos vamos a tener la de la un bots vamos a tener la de hyper spin y un par de ellas una de máquinas virtuales como decimos y otra sobre hosting así que con esto sería suficiente vale como veis podemos importar todo tipo de juegos vamos a empezar por ejemplo en mi caso vamos a empezar vale mirar nada más que arranca nos dice importar archivo ron importar juegos de mame arcade set completo vale importar juegos de amazon importar juegos de epic vamos a empezar importando los juegos de epic que yo tengo simplemente picamos ahí le damos a bienvenido al asistente de importación de epic games y le damos al siguiente para qué plataforma estamos importando como veis es muy interactivo sería windows le damos a siguiente y muy importante vamos a marcar priorizar los metadatos de epic games y buscar información de juegos de metadatos locales recomendado siguiente vale y aquí vamos a ver que podemos descargar que queremos descargar si queremos descargar todo lo que serían los flyers y demás para luego que nos vaya quedando una librería bastante completa simplemente le damos a siguiente vale muy importante si queréis se puede configurar una cuenta de móviles para todo el tema de los vídeos pero como sabéis en móviles también es de pago o sea que eso hay que tenerlo en cuenta vale le vamos a dar a configurar en móviles lo testeamos para que ver comprobar que las credenciales son son correctas a ver si me acuerdo de cuáles son mis contraseñas perfecto entonces le damos a ok y ya tendríamos esta otra parte que es muy importante también si queremos lo que pasa que ya os digo que aquí en principio marcamos está veis y lo que os decía es importante en móviles porque de aquí va a coger bastantes cosas pero si tenéis además una cuenta premium pues traería bastantes cosas interesantes simplemente le damos a siguiente vale y vamos a iniciar sesión en mi cuenta de TickGate le voy a desmarcar remember me porque a mí no me interesa que se se recuerden mis credenciales vale tengo un header siempre de contraseñas no tengo ni una igual y al final pasa lo que pasa dame un segundito que voy a iniciar sesión y cuando lo tengamos iniciado entonces vemos vale ahora una vez que ya digamos nos hemos acordado de la contraseña y le hemos introducido pues esto analizaría completamente donde tenemos todos los juegos de Epic Games y los añadiría esto por ejemplo es muy útil de hecho yo creo que voy a dejarla un box para por ejemplo si tenemos una parte de juegos en Steam otras en Epic y demás pues tendríamos de esta manera una forma de unificarlo todo y tenerlo en una única interfaz además esto tiene opciones muy interesantes como lo que sería Kodi que ya os digo que si lo tenéis en una televisión y demás con el tema de Kodi podéis jugar automáticamente vamos a irlo probando ya os adelanto que de momento no sé cuánto nos dará para poder hacer pero bueno al menos para que veáis cómo funciona cuál es la interfaz y demás pues lo podéis ver así luego también vamos a importar Steam y luego por último si vemos que no se alarga mucho el vídeo hacemos la parte de MAME es muy sencillo y ya os digo que podemos tener muchas opciones vale pues cuando ya ha terminado como veis pues reconoce todos los juegos que yo tengo en mi librería y los añadiría sonatica below 0, sub-march, etc. Incluso podemos añadir aquellos que no tengamos en la biblioteca instalados pero si los tengamos en la propia biblioteca como tal entonces le vamos a dar a terminal y automáticamente vamos a hacer lo mismo con los juegos de Steam vamos a esperar a que este termine cuando termine este veis aquí abajo que nos está poniendo refrescando los metadatos locales desde la base de datos de juegos de NowBots entonces vamos a esperar un poquito y volver a hacer lo mismo vale me ha salido este error pero bueno simplemente le vamos a dar así y debería de añadirnos todos los juegos se importaron 6 juegos correctamente ahora descargará cualquier archivo multimedia que se haya especificado en segundo plano veis aquí abajo nos está apareciendo como descarga todos los juegos todos los archivos y demás sin ningún problema entonces hay que esperar un poquito podemos incluso si queremos ya ir añadiendo el siguiente si no me equivoco yo creo entonces vamos aquí es decir en el lateral izquierdo parte de arriba y le damos a herramientas importar y en importar vamos a juegos de Steam vale estaba haciéndolo poquito a poco para que lo veáis bien perfecto desde aquí podemos añadir cualquier otro juego que nos apetezca es decir si queremos archivos de ROM si queremos cualquier cosa ser completo de arcade de MAME etcétera lo podemos añadir se descargaron correctamente 60 elementos multimedia vale por algún motivo ese nos ha dado error y ya estaría vamos a hacer lo que os digo para tener un poco más de variedad herramientas importar y en importar juegos de Steam tienen como veis Ubisoft juegos de Windows directamente que no vayan por plataforma juegos de Go que también los vamos a instalar vale porque yo también tengo ahí la cuenta entonces en Steam simplemente le vamos a dar bienvenido al asistente de importación de juegos de Steam y aquí a ver si me acuerdo cual era a ver si me acuerdo si lo tengo lo tengo en el canal mío a ver lo tengo aquí mide este si es que yo también vale le vamos al siguiente apique vale vamos a ver si podemos a ver porque ahora sabes lo que va a pasar a ver dame un segundito porque ahora sí que necesitamos la pique para poder añadir los de Steam entonces no quiero que se vean como me logueo y demás pero lo vamos a hacer para que lo veáis dame un segundo vale y ahora que estoy logueado vamos a poner por ejemplo y le damos a agregar vale entonces a ver como hago esto dame un segundito lo voy a registrar y simplemente le tendríamos que dar a esto vale la voy a anular porque evidentemente si no pues vais a hacer maldades que os conozco vale entonces voy a anularla y ahora voy a hacer una que no vais a ver vale para poder hacer el proceso dame un segundo vale y una vez que le hemos metido ocurre lo mismo que en Epic Games nos pregunta que para qué plataforma estamos importando los juegos le decimos que Windows en mi caso vale y le damos a buscar información del juego en base a datos local utilizar los metadatos de Steam y forzar la importación de juegos duplicados no esa dejamos desmarcada porque si no lo que nos va a hacer es que tengamos muchos juegos a la vez entonces simplemente le damos a siguiente y ahora lo que queramos incluir porque esto por ejemplo para MAME es muy importante y aquí podemos veis descargar incluso los fanarts y demás y ahora veréis algunas cosas vale veis aquí tengo Among Jazz si queremos alguno más pues podríamos añadirlo tengo alguno por ejemplo Circa Vida en City que me dieron en su momento una Key que sería muy raro que lo encontrara pero bueno vamos a ver que es lo que encuentra y lo que no encuentra Alphiro Valheim etcétera vamos a darle a a terminar y a ver que es lo que ocurre esto es lo que os digo es muy útil porque si os dais cuenta al final en lugar de tener 50.000 plataformas Steam Go Epic y tal lo tienes todo desde aquí sin ningún problema abajo como siempre si os fijáis se están descargando todos los archivos necesarios vale entonces con esto vamos a utilizar la UnBots porque luego es lo que os comento realmente tiene incluso una licencia que son 80 pavos que estaría muy 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 bien a mi realmente por ejemplo si que digamos me parece que está bastante interesante pero claro ahí ya entra el quiero gastarme tanto dinero o no quiero gastarme tanto dinero esa sería la pregunta vale porque por ejemplo aquí tenemos la versión gratis luego tiene una versión que cuesta como 30 euros que tienes soporte para un año y por último tienes otra que son como 80 euros que tendría soporte para pues de por vida entonces a lo mejor te convenza más eso vale si nosotros vamos aquí como veis tenemos el Windows aquí tenemos lo de ver que lo podemos ver en vista imagen ver en vista lista vale así me gusta un poco menos es menos vistoso a mi me gusta más así en lo que se van importando vamos viendo esas cositas podéis ocultar los juegos eso está bien vale luego tienes el tema de insignias que eso también es bastante interesante la única pegada que le podríamos poner es que por ejemplo para que tú puedas manejarlo con mando tiene que ser a través de la versión premium y eso sí que puede ser un problema porque si tú lo tienes por ejemplo para configurado para echarte unas buenas partidas en una televisión a lo mejor no tienes un teclado y un ratón normalmente conectado pero bueno eso a lo mejor se puede más adelante pues lo que os digo nos sacan esa versión esa característica o la podemos hacer de otra manera no lo sé la verdad luego veis podéis verlo por por lo que sería digamos lo que es directamente si me sale el nombre la caja los CDs por pantallazos lo podéis ver con Wells como si fuera Atrack Mode o demás esto también se puede hacer en Atrack Mode y todo lo que pasa es que aquí es como un poquito más un poquito más digamos sencillo a la hora de hacerlo todo vale vamos a hacer luego la versión de GOG veis ya tenemos ahí el 183 del 183 que es el de Valheim añadimos la de GOG y seguramente para el próximo vídeo pues ya dejamos nada se la ha cogido con la de Peak Game esa pues nada así está y ahora vamos a volver a hacer una cosa yo tengo GOG para Cyberpunk entonces iría de nuevo herramientas iría a importar y en importar iría a juegos de GOG bienvenido al asistente de importación de juegos instalados le damos al siguiente vale y aquí tenemos que ver cuál es dar un segundo que volvemos a lo mismo hago una paradita para que no se vea y seguimos vale aquí ponemos nuestro perfil marcosgb buscar información de los juegos en la base de datos local utilizar los metadatos de GOG volvemos a hacer lo mismo esto es todo bucle como veis es poco a poco y aquí también tenemos que añadir pues nuestra cuenta de Mobis pero como ya la teníamos añadida pues no sería necesario simplemente le damos al siguiente vale y buscar los archivos pdf claro es que en mi caso como no es pública ¿cómo lo hacemos público? a ver vamos a ver cómo lo podemos hacer público si vamos aquí a commanager privacy ¿veis? al visitantes al visitantes y al visitantes vale con eso ya debería dejarnos cerramos en reverso y le damos al siguiente y ahora ya nos lo ha cogido ¿no veis? le vamos a terminar y nos añadiría cyberpunk y así vamos a tener una manera con un bot que te ofrece todas las características posibles para poder tener todos los juegos agrupados emuladores y demás es que yo os digo que de momento vale no vamos a hacer más que esto porque luego veremos mame en el siguiente vídeo vamos a ver mame porque ahora lo que quiero ver es que veáis un poco la interfaz como veis la interfaz como se descarga como se instala y como se añaden los juegos más básicos que son Steam, Epic y Goh vale entonces abajo ya como veis ya estaría todo a ver ya no vamos a añadir más todos lo que son los vídeos y todo debería veis esta característica es premium todo lo que se ha podido descargar lo tendríamos ahí lo que es premium ya es otra cosa ya no podemos hacer mucho más así que es lo que os comento esto no a mí no me han chapado nada ni nada eso os lo digo de hecho yo no lo tengo pagado y no lo pagaría porque hay otras opciones como Atrac Mode Hyper Spin y demás que estamos viendo en el canal que con trabajo y demás pues puede quedar muy bonito no sería exactamente lo mismo pero seguramente lo haremos un poquito más adelante vale perfecto pues vamos para allá ahora que tenemos hecho esto que es lo siguiente que vamos a ver mirar por ejemplo vamos a coger el juego de Final Fantasy 7 ¿veis? lo marcas ¿qué es lo que vemos? en el lateral izquierdo vemos una descripción vemos la valoración que se le da la valoración que le podemos dar nosotros es decir le podríamos dar 5 estrellas si nos apetece y aquí si seguimos bajando pues vemos capturas de pantalla si picamos sobre ellas nos las hace más grandes y los logros que hemos tenido en Steam por ejemplo en nuestro caso en los que nos faltarían más cositas por ejemplo Loop Hero pasa lo mismo lo podemos hacer tendríamos todo capturas de pantalla ¿veis? no son mías sino son de la comunidad eso tenerlo en cuenta y podemos añadirlo en favoritos podemos editarlo que lo vais a ver ¿veis? y estas son todas las opciones completas es decir por ejemplo a María Angel que le encanta el tema de tener todas las ROM muy bien organizadas y tal que sub del canal que ya hemos hablado más con de ella a veces y demás pues simplemente con este lo puede tener todo completamente organizado Carmelo igual Carmelo digamos que a él le gusta siempre estar probando cositas y tal y creo que si no me equivoco me dijo que usaba Kodi con lo cual le puede meter esto y puede estar funcionando sin ningún problema ¿vale? como veis le puedes cambiar todo le puedes añadir la región le puedes añadir la versión le puedes decir que cuál es la fuente cuando es la última vez que has jugado le puedes añadir tú la build de un vídeo de forma automática ¿vale? tus propias notas puedes añadir campos incluidos si es para hacerte tu biblioteca de juegos de la manera más completa posible ¿no veis? aquí puedes ver todas las imágenes que hay vídeos no porque bueno quizás a lo mejor puedas ver en el vídeo de intro que se descarga de Steam pero lo dudo mucho porque es una versión como os digo es para premium ¿vale? luego tenemos algunas muy concretas que vamos a ir viendo más adelante porque vamos a hacer una buena config también de Launchbox para que veáis todo lo que tiene le vamos a dar a aceptar y lo dejamos ahí vamos a probar que funcione fijaros si le damos con el botón derecho si le damos con este botón perdón nos despliega el menú y ¿veis? le damos información y ya nos cargaría lo que es la información y demás ¿qué más cositas tenemos? la música y demás pero es que esto como es para premium no lo vamos a poder ¿vale? si le damos con el botón derecho podemos abrir el directorio por algún motivo no está funcionando aquí podemos abrir la carpeta de imágenes y más o menos sería todo eso luego simplemente le das a jugar y debería de cargártelo automáticamente abajo tenemos la opción de borrar y todo a ver dame un segundito porque ¿qué es lo que ocurre? como no lo tengo iniciado entiendo yo que lo necesitas ¿veis? necesita estar iniciado pues no nos lo carga eso sería la pega que podríamos tenerle yo normalmente no tengo las contraseñas nunca guardadas entonces si no tienes Steam con las contraseñas guardadas o abierto no te lo va a cargar y lo mismo ocurriría con Epic si no lo tienes aquí abajo cargado no te va a funcionar ¿vale? no te va a cargar eso hay que tenerlo en cuenta que evidentemente Steam Epic GOG y demás tienes que tenerlo iniciado para que funcione ¿vale? ¿no veis? si lo tienes iniciado no te va a dar ningún problema el problema es cuando lo tienes iniciado eso es muy importante tenerlo en cuenta de las compis y ya os digo esto serían las opciones más básicas que tiene LaunchBox en su versión gratuita hemos visto cómo se importan cómo se eliminan cómo se editan cómo se gestionan todas las colecciones de juegos para PC ¿vale? en lo que es el próximo vídeo lo que os vamos a enseñar ya es un poco cómo funcionaría el tema de emuladores para que no se agarre mucho el vídeo entonces el siguiente paso vamos a ir añadiendo mami y demás y te van a ir quedando todos aquí es decir tú puedes elegir la opción todo como ves aquí en el lateral y verías todos los juegos que tengas independientemente de que sean ROMs de que sean de Nintendo de que sean de MAME etcétera luego podrás hacerlo por categorías y demás entonces no os preocupéis que en los próximos vídeos seguiremos viendo cómo funciona Launchbox qué opciones trae y qué de cosas podemos hacer con él así que nada compis muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!